Entonces, les decía, voy a salirme un momento de este libro, ya que vimos la definición de la pendiente instantánea. Acá está la fórmula, llamémosle. Y vimos de dónde salió. Bien. Me voy a salir un momento de aquí. Bueno, no, dice no. Está mostrando la radio. Me voy a la biblioteca y voy a abrir este libro que está aquí abajo. Este, lo acabo de escribir, el azul. Este, que se llama cálculo y aplicaciones derivadas, cálculo y aplicaciones. No recuerdo si lo mostré. Si no, ahí está. Déjenme ver. Es de esos autores. Se llama el libro derivadas. Está la portada. Derivadas. Aprende a derivar de una forma fácil, con una gran variedad de ejemplos que sueltos. Está 2012, es un libro reciente. Después puedes dejar bla, 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 bla. Está lento. Bien, el programa, el programa es esta parte del curso, derivada, cálculo, derivadas, aplicaciones de derivadas. Y dice, viene aquí el prólogo, matemática es una ciencia, que es un mínimo de elementos básicos, y ya hablan muy bien de las matemáticas. Y comienza. Capítulo 1, derivada de la función. Comenzamos, como no podía ser de otra forma, introduciendo la definición formal de derivada de una función f en un punto x, 0. Definición 1. Por más que lo leo, no lo entiendo. Y saca esto de acá, en la manga. En el otro, nos mostró, amablemente, de dónde sale la definición de derivada. Pudimos empezar de otro modo. Bien. Continuemos de otro modo. Regreso a la biblioteca. Y estamos usando la sección. ¿Ya creo que sí? Sí, ok. Bien. Ya vimos entonces la definición de la pendiente instantánea. Y... Deberíamos, ahora, tratar de dibujar una derivada. Les voy a mostrar ahorita esta parte. Aquí el libro digital ha aumentado su entropía. Y entonces vamos a pasar de esta. En este tutorial, you'll learn what derivatives are, and how to draw them. But let's start off with a function, like this one here, which we'll call f. Let's pick out a few points on this function, like these four points here. For each of these points, and for all the other points on this function, we can find the instantaneous slope, which is the slope of the tangent line. Here's the tangent line for the first point. It has a positive slope. The tangent line for the second point has a negative slope. The third point has a shallow positive slope, and the fourth point has a steeper positive slope. Let's make a new function. For each input x, the output will be the instantaneous slope of this function f for that value of x. So, for example, at the x-coordinate of this blue point here, the output of this new function should be positive, and it should be even more positive at this gray point here, since the instantaneous slope of f is greater over here. Here are a few more graphs, which we'll label a, b, and c. Which of these is the graph of the instantaneous slopes for our original function f? ¿Sí está entendido la pregunta? Nos dibujaron esta función, y nos mostró la pendiente, o la combinación, la tangente, en estos puntos específicos, en el rojo, el amarillo, el azul, y el verde. Entonces, la tangente sería la pendiente instantánea. Nos pone otras tres gráficas, a, b y c, donde nos dice que las gráficas son la gráfica de la pendiente, o de las pendientes instantáneas de esta función. De hecho, aquí, por ejemplo, ¿cuánto va a la pendiente? Cero. Bueno, aquí, antes de llegar al azul. A ver, la pendiente aquí es positiva. Aquí, cero. Aquí, negativa. Aquí, positiva, pero en este punto sería cero. Y aquí es positiva. De hecho, cuando pasa de esta pendiente negativa a esta lomita, no es una loma, la de arriba sería una loma, ¿no? Como si fuera un perfil de un paisaje. Sería una loma. Esto, de hecho, en algunos campos de conocimiento donde hacemos este tipo de gráficas, le llamamos a qué se parece esto. Un hombro. Esto es un hombro. En una gráfica. En una función. Luego les voy a mostrar otros hombros, además del mío. Bueno, son míos. Los tengo en mis gráficas en la broma. Entonces, ¿cuál de estas tres gráficas representa la función de las pendientes de esta función? A, B, o C. A. A. La question is asking for a function that reports the slopes of all the tangent lines for this function here. So, let's find the slopes of a few tangent lines to start with. We have four points and let's make up some x values for them. Let's pretend this is minus 4, minus 2, 2, and 4. What are the tangent lines at these x values? Well, when x is minus 4, the slope of the tangent line is large and positive. So, let's say it's 2. When x is minus 2, the slope of the tangent line is negative and it's pretty shallow. So, let's say it's minus 1 half. When x is 2, the slope is positive and shallow. So, let's say it's positive 1 half. And, when x is 4, the tangent line is positive again. So, let's say it's positive 1. So, at the very least, when we're graphing the slopes of the tangent lines, we should have something that's positive when x is minus 4, negative when x is minus 2, and then positive when x is 2 or 4. So, graph A has two positive values followed by a negative 1 and then a positive 1. So, that's no good. Positive, positive, negative, and positive. Both B and C, however, start with a positive value. Then, they have a negative 1 for the slope of the second point, which is what we want. And then, they have two positive values for the slopes of the third and fourth point. So, to distinguish between B and C, we're going to have to look at points that we didn't look at yet. Try looking at points around here to see if you could distinguish between B and C. ¿No está bien o que busquemos un valor aquí? ¿Aquí cómo es la pendiente? Positiva. Entonces, aquí deberíamos encontrar en alguna de estas gráficas valor positivo, no negativo. Si este valor de X corresponde a este, pues aquí el valor de Y es positivo. Y si este valor de X corresponde a este, aquí es Y y es negativa. Entonces, B, C tampoco es, sería B. B, bien. ¿Correcto? Bueno, aquí tenemos un problema. ¿Por qué me parece que aquí alcanzó la máxima etrofía del tutorial? Pero entonces, eso nos da lugar a hacer el siguiente ejercicio. Les voy a poner aquí el libro digital. Y van a hacer, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Esta es la función original. Es una función que dibujó el libro directamente. aquí pone una manita que sería la mano de, la mano que va a ir por aquí, la mano que me hizo la cuna, no otra mano. Esta es entonces la gráfica de la función de F de X, la función original. Esta es la función F' de X. F' de X es la función de las, de la pendiente de esta función. Entonces, aquí, ¿cuál es el valor de, cuál sería el valor de la pendiente cuando X vale cero? ¿Cuánto vale la pendiente? ¿Es positiva, cero, o negativa? Es positiva. Entonces, aquí debería haber un valor positivo. Vamos a hacerle a esto. Vamos a hacerlo aquí, déjenme poner esta parte de acá. Vamos a usar entonces esta gráfica. Ok. Aquí sería positivo. Imaginemos ese valor. Esto es F' de X. F' dijimos entonces la tangente. Bien. ¿Aquí cuánto vale la pendiente? Estaría aquí. Y vale cero. Porque Y es la tangente. F' de X es la tangente de la función. Aquí, ¿cuánto vale cuando Y vale cero? ¿La tangente cuánto vale? Es negativa. Entonces, aquí deberíamos tener un valor negativo. Luego vale cero. Luego es positiva. Luego vale cero. Luego es negativa. Luego cero. Luego positiva. Luego cero. Cero. La pendiente. Mi mano es la pendiente. Aquí es positiva. Cero. Negativa. Cero. Positiva. Cero. Negativa. Cero. Positiva. Aquí está. Cero. Cero. cero y positiva. Termina con un valor positivo. Fíjense, el valor de y en la función es negativo. Pero el valor de la tangente en este valor de x es positivo. La tangente, la inclinación. La inclinación o tangente es x' de x. Es más, yo lo puedo hacer lo puedo hacer aquí en la gráfica de abajo. Lo voy a hacer aquí ahorita a lo burro. Ya está. Más, casi gatinamos. Fíjense. Nada más subestime un poco los valores. Este me quedó un poco abajo, pero era positivo. Este me quedó un poco arriba a la derecha, pero era negativo. Este me quedó un poquito arriba, pero es negativo. Este también un poquito desviado negativo. Este también era negativo. Bueno, este x tenía que estar acá. Queda un poco arriba a la izquierda. ¿Qué sucede? Vamos a hacerlo ahora aquí. Voy a cambiar la función original. ¿Qué pasó con la pendiente? Con la gráfica de la pendiente. No, fíjense. Aquí la pendiente es cero. Aquí, y vale cero, pero la pendiente es negativa. Aquí vale cero. Aquí, y vale cero, pero la pendiente es positiva. Aquí, la pendiente vale cero, aunque sí es positiva, y aquí la pendiente es negativa. ¿Y aquí la pendiente cuánto vale? cero. ¿Correcto? Vale cero. Entonces, lo que tenemos abajo, f' de x, es la gráfica de las pendientes de la gráfica de la función. Esta es la función. Esta es la gráfica de la función. Esta no es la función original. es una función que representa la gráfica de las pendientes de esta función. Y la representamos con f' de x. f' de x. f' de x es la derivada de la función. Función f' de x. Vamos a la siguiente parte. Here we'll introduce linear approximations, which are a way of using derivatives to estimate the value of functions. So here's a function. Let's call it f. And let's pick a point on the function, like this point over here. And let's say that this point has an x-coordinate of a. Then the output of this function here is f of a. Now suppose we want to evaluate the function at a nearby point on the x-axis, when x equals a plus h. What's the value of the function for this input? ¿Cuál será el valor de la función para ese valor de x? f de h. f de h. Si aquí es f de a, si en el valor de a es f de a, en el valor a más h, f de a más h. ¿Por eso me ayudan, ¿está? Right. When you plug in an x-value of a plus h, you get out a y-value that equals f of a plus h. Now let's suppose you know the value of f of a, but for whatever reason, it's tough to calculate f of a plus h. Maybe f is a trig function, or a logarithmic function, and you don't have access to a calculator. If h is small, meaning these two points are close together, then you'd expect f of a plus h to have a value that's pretty close to f of a. So if you wanted to approximate f of a plus h, you could say it's about equal to f of a. But let's see if we can come up with a better approximation using derivatives. But the first step is to identify the tangent line to the function f when x equals a. Which of the following lines is the correct tangent line? What is the tangent line? What? D. Exactly right. D is the tangent line. Next question. What's the slope of this tangent line? Correcto. Right. The slope of the tangent line is exactly what we mean by the derivative of f at a, which we can write as f prime of a. Now, originally, we said that f of a was a pretty good approximation for f of a plus h. But now let's use this tangent line to find a better approximation. If we're looking at the y-coordinates, then this gray point on the tangent line is closer to f of a plus h than f of a was. So this gray point looks like a pretty good approximation for f of a plus h. Can you figure out the y-coordinate of this gray point? What's the value of a plus h? Now, what is the value of a plus h? What is the value of a plus h? What is the value of a plus h? ¿Cuánto vale aquí abajo? What we like here is a formula for the slope of that line. To find it, we can use the fact that we know this point and the slope. So, a point is a, f of a, and the slope is f prime of a. Once we know a point and a slope, we can find an equation for the line. That equation is y minus f of a, y minus the y coordinate that we know, is equal to the slope, f prime of a, times x minus a, x minus the x coordinate that we know. We can rewrite that as y equals f of a, plus f prime of a, times x minus a. To find the y coordinate of this point, we just need to plug in a plus h into x here. So, that would be a plus a, plus a, plus a, plus a, plus a, plus a, plus a. A más h, menos a, a menos a. No, 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 este, la h la factorizamos, ¿sí? Entonces queda afuera de la función. Multiplica a la función. Aquí tenemos otro problema. Y que también, les digo, aumentó la entropía de este y está pasmado aquí. Entonces vamos a pasar a esta parte de aquí. Finalmente, lo que vimos fue, para cualquier función, podemos acercarnos a, o podríamos determinar la pendiente entre un par de puntos, como la pusimos aquí. La pendiente entre dos puntos, x2, y2, y x1, y1, la definimos de esta manera. Con base en esta definición de la pendiente, podríamos obtener la pendiente entre cualquier par de puntos de cualquier función. Pero, cuando nos acercamos al valor tangente, es decir, a la derivada, debemos hacer esta diferencia entre los puntos, entre el x2 y el x1, cercano a cero. O sea, debe tender h, o la diferencia entre x2 y el x1, a cero. Eso nos acercará, aquí, si tuviéramos la pendiente puntual en esta función, en este punto, que amplificáramos este punto, este segmento de la función, es esto de aquí. Bien. Veríamos, la pendiente puntual sería esta. ¿Correcto? Ahora, la pendiente entre un par de puntos, por ejemplo, la diferencia, a más h, esta, a más h, si h no es igual a cero, h no es igual a cero, este es el valor de h. Si fuera cero, sería la pendiente puntual. Pero, en cualquier par de puntos, tenemos un valor de x2 y un valor de x1. Por ejemplo, esa diferencia es h, ¿correcto? Si en lugar de pensar en la pendiente entre los dos puntos, que sería este punto y este punto, lo que me interesa no es la pendiente entre este par de puntos, ahorita les voy a poner, porque, en este caso no me interesa esa pendiente, tenemos entonces, esta es la función amplificada de esta. f de x, este es el punto que me interesa, para este valor de x, f de x, es igual a f de a, o, aquí le voy a poner el acento para que no se lo pongan en cero, x es igual a, ¿correcto? Este es a. Y yo puedo tener la pendiente, la voy a poner punteada, o segmentada puntual, es la pendiente del punto. Si yo uso la definición matemática de pendiente, y2 menos y1 entre x2 menos x1, lo que tendría en esta diferencia de h, en un a más h, si h no es igual a cero, vale, esta diferencia, lo que tendría en la función sería este punto, de aquí, y la pendiente, ¿cuál sería? Pues por la definición, esta de acá, la pendiente sería, no esta, sino, esta, y es la misma. No. No. Entonces, yo lo que necesito es esta pendiente, esta, que pasa entre estos dos puntos. Pero, ¿qué sucede? Que si bien este es el valor de, digamos, de y, este valor, ya hemos de y2, es menor que la y que me interesa. O sea, no es el que me sirve, para conocer la pendiente o la derivada en el punto. Entonces, debo acercarle, debo hacer que la función tienda h a cero. ¿Cómo que lo puedo hacer? Lo puedo hacer, lo puedo hacer, acercando. Cada vez que me, si me alejo, si h es mucho mayor que cero, el valor de y se aleja del valor real, ¿sí? La función. Entonces, debo acercarme a que no haya diferencia. O sea, que el límite tienda a ser. Aquí se ve de manera gráfica lo que de manera algebraica me va acá en la función. ¿Ven? Entonces, ya, ya no, ya vi la ecuación y si no la entiendo, aquí está cómo se ve, cómo se comporta. ¿Cuál es importante? Bien. Bueno. Vamos a el siguiente tutorial, para qué es la diferencia. In this tutorial, we'll introduce something you'll commonly see with derivatives, dx. First off, consider the function y of x. How can you write the derivative of this function? How can we write the derivative of y of x as y prime of x? There are a few other ways to write down the derivative of a function. Here's one way. This d over dx here means you're taking the derivative of whatever function is in the parentheses after it. And here's one more way. You can read this as dy over dx, or as dy dx. All three of these expressions mean the derivative of y. Let's focus on this expression here, dy dx, and see why this is used to mean the derivative. Let's say that this is a graph of the function y. And let's look at any point on the function, like this point here. dx usually refers to a very small change in the value of x. And dy refers to the corresponding small change in y. Let's draw the tangent line at this point. We said dx and dy represent small changes in x and y. So let's make dx really, really small. In terms of dx and dy, what's the slope of this tangent line? yard of the expenditure base. 적 to infinity. Do you? Lad of the值 ten point either. If you look at theframe of anxious exhibitions in x and y. solo que no es la resta la diferencia entre los dos puntos sino la diferencial d minúscula es diferencial no es la diferencia la diferencia es una resta como decimos en la primaria la diferencial es una resta pero que tiende a cero la diferencia entre los dos valores que estamos comparando right, as dx and dy get really really small dy divided by dx approaches the slope of the tangent line and the slope of the tangent line is the derivative of the function y at this point so that's why dy over dx is used to represent the derivative when you see dy dx you can think of how a small change in x results in a small change in y now let's go back to our function y of x suppose instead that we had a different function p and let's say that the input for p is a variable q how could you write the derivative of this function p? y cómo la scribelled y cómo has escribido y cómo es bastante la espionada en la espionada la espionada la espionada la espionada la espionada We can still use all three of these expressions, but now we want to change all of the x's, the inputs, to q's, and all of the y's, the outputs, to p's. We can still use all three of them. Y de x, y es x, no, bueno, y es x, perdón, x es q y y es p. Yes, you can write the derivative of p as p prime of q, or as d over dq of p, or as dpdq. The input of a function doesn't always have to be called x, so you won't always see a dx in these expressions for the derivative. Because it's not always clear what the input of a function might be, the clearest way to read these expressions is to say the derivative of p with respect to q. Let's look at a real-world example. Here's a graph of how far an Olympic sprinter travels when running the 100-meter dash. t is the variable we'll use to represent time, and z is the distance the runner has traveled. So z is zero at the starting line, and 100 at the finish line. It looks like this sprinter took about 10 seconds to run the race. Let's look at a short time interval over here, and the associated change in distance. This change in time we can call dt, and the change in distance we'll call dz. How would you write the derivative of this function? Exactly right. The derivative is dz dt, and there are other ways to write this same derivative. We could write it as d over dt of z, and also as z prime of t. All three of these expressions mean the same thing, the derivative of this function z with respect to t. Now what would you say is the significance of dz dt in this graph? It's the position of the corredor, the velocity of the corredor. The speed is speed, the velocity is velocity. The speed is speed. The speed always Wind are speed, and it takes part and A G-20. The speed? Is it follow the speed that takes You? Or. Is it follow the speed of the corredor? Is it follow the sprinting track? Is it faço? DZ en DT, distancia entre tiempo, la diferencial de la distancia entre la diferencial del tiempo, no es distancia entre tiempo, porque no es Z en DT, es DZ en DT. Este intervalo entre este intervalo. Nicely done. Yes, DZ, DT, the derivative of this graph, represents the runner's speed. Speed is a measure of how fast you travel, meaning how far you move divided by how long it took. So if you divide the change in distance, DZ, by the change in time, DT, that gives you the runner's instantaneous speed, meaning the speed at this point here. So the derivative of this graph is the runner's speed. Early in the race, the derivative is smaller, and as the race goes on, the derivative is increasing, meaning the runner is getting faster. Now the units for distance are meters, and the units for time are seconds. So what are the units for the derivative, DZ, DT? ¿Cuáles son las unidades de la rapidez? Métro sobre segundos. 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 Exactly. The runner's speed, DZ, DT, has units of meters divided by seconds, which you can also read as meters per second. When you see terms like DZ and DT, they have the same units as Z and T. DZ has units of meters, and DT has units of seconds. DT refers to a very short time interval, but it's still a time interval, so it has units of seconds. And similarly, DZ refers to a small change in distance, so it has units of meters in this example. So keep that in mind as you work with DXs when writing derivatives. The DXs actually means something, and has the same units as X. Well, hasta aquí llegamos el día de hoy, y el lunes vamos a continuar entonces con cómo encontramos derivadas. DZ. DZ. DZ.